compadre ex tecladista de los de los de tropical del sur compadre Panchito Barrera en Teloloapan compadre Panchito saludaste para ti dice Jacinto Tellez pongan la canción Cocho dice ahí viene compadre tiempos pasados ahí viene ya viene ya viene órale salud para toda la raza de Capetlaguaya Guerrero para Luis Arande quien está escuchando y se sumó a la radio bola de Cocho dice lo estamos escuchando en Chicago Illinois compadre este es bueno compadre Juanita Guillén Vences compadre dice saludos para la familia Vences Sortunio a Betito Guillén dice y a Stephanie Guillén saludaste a mi padre Juanita 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 para toda la familia Vences para este Juan para Carmelo para Víctor para Chico para todos hermanos toda la familia Vences de Temisco Guerrero saludaste para mi compadre Salvador Vences para todos hermanos para el cántaro también saludos Alejandro Vences también para Toño saludos para ti hombre a todos los Vences saludastes hombre compadre saludos allá para Raúl Campadre también para Hugo allá para toda nuestra gente que viene por aquí nos acompaña a jugar voleibol eh ya vienen ya vienen los tiempos buenos para el voleibol y ya vienen los tiempos pasados también y ya vienen los tiempos y una vez eso y una vez se la ponemos para este guache destripado compadre destripado eso dice que chingue su madre que no tenga tripas hijo ahí está compadre Jacinto Tellez padre se la ponemos de una vez en caliente este guache para todos los guaches gorrones que están pintando de gorra ahí te va tu canción cocho no jodas te mate vos derote y arriba el guayabo guerrericos del más costado saca el cuerno Jacinto Tellez pica ya no lo vayas hay de mis tiempos pasados ya no los voy a ver ya no me digas nada ya lo pasado pasado es imposible volver como el árbol seco y caído no vuelve a reverdecer pasaron mis tiempos mis tiernos abriles pasaron volando como ave fugaz y se marchitaron todos mis pensiles murieron las flores de mi hermosa edad yo recuerdo que en un tiempo todo fue dicha y placer dulzura paz y contento distraiciones por doquier hay de mis pasados tiempos ya no los volveré a ver pasaron pasaron mil lunas de mieles pasaron volando como una ilusión solo me dejaron amar las pasiones que van divagando en mi fiel corazón todos mis tiempos pasaron pero los mal invertí solo al sufrir me dejaron desventurado hay de mi hay de mis pasados tiempos todo tiene eso hasta aquí ahora soy del tiempo su frágil basura y arrebato el viento con velocidad seré su alimento de mi sepultura el polvo y vagando hasta la eternidad donde esta mi primavera donde esta mi primavera mi vida en flor donde están esas plateras que cantan versos de amor fueron fantasmas primeras que cruzan como un temblor las penalidades mis crueles pasiones con sus aguijones me hacen padecer roditos mis males cualquiera dragones me dan a que tome las copas de miel en esta vida pintada comprendo que así lo es no es bueno engrirse con nada olvidar lo que ayer fue si antes fui hoy no soy nada nada soy nada seré al fin no soy nada aquí en esta vida porque mi partida pronto llegará mi vida es pestada mi alma es fugitiva ilusión perdida pronto llegará les encargo a mis amigos todos los que están aquí solo un rosario me recen cuando yo llegue a morir que se acuerden de un amigo que nos vino a divertir midstuando con algo velosk me sac caso con una lo que se acuerdan la gasa la gasa la gasa robota de maquí el mito la gasa estando Padre, pues tú, que me den ganas de rezar que el santo Tomás Y yo me doy pensar que mi vida me sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Esperando, esperando, soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al cambiar tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino Yo sentía que te traiba muy dentro de mi alma Yo sentía aquel dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiaran No mirabas que el llanto, que mis ojos lloraban No pensé que el destino podría castigarte Marchitando tu vida, negando tu anhelo Llorarás tu desgracia al estar ya perdida Y verás que se sufre si falta un consuelo Oye nomás, guaches, y como dijo mi compadre Y me persigue tu sombra Eso, guaches Estamos, compadre, hombre, de la inacidad de tu santo Algo por ahí, viejito, pero bonito Me persigue tu sombra Qué bonita canción, compadre, de verdad Híjole, compadre, no, hombre Para andar cuando andamos bien decepcionados De la vieja, compadre, no, hombre Híjole, estas viejas, compadre Cómo nos hacen sufrir Hombre, estas viejas, compadre Cómo nos hacen, compadre Cómo quieren, compadre Nos tratan como sus patas Como sus calzones, compadre Que los avientan ahí cuando llegan Y sus patas, y sus patas, compadre ¡En avión, hombre! Y cuanetes, compadre Como Martica Lagorris Que tiene todas sus tangas ahí Ah, compadre, ese guache saca fotos, compadre Él y la trae todas sus tangas ahí También ella saca fotos ahí en el toile, compadre Sale el toile ahí, compadre Ahí están los caballotes tirados Ya la quemamos, pobrecito No, hombre, que no nos está escuchando ahorita Ahorita no nos está escuchando Ya no tarda Nos la rayó, nos la rayó ayer, compadre Ya no tarda Ya no tarda que Le echamos de mar y nos echan de mar Y la aguanta, compadre La aguanta Agüevo, la aguanta bien Pico de, compadre Se deja caro de arriba Se deja caro de arriba Se deja caro de arriba Llorando, se deja caro de arriba Se deja caro de arriba Sergio Rocha dice Guachos, cochos, dice No sean así, cochos, dice No son mis camotes, dice Es mi padrino, dice El que me dio el anillo cuando me casé Es que es mi nalgunero, compadre Ayer se lo jodió, compadre Cuando le dijo que le pusiera la canción La de por sus cubidos lo encontraron Y yo de verdad pensaba que si era cierto Y mi compadre pasa ahí el recadito Ahí estoy apuntando la canción Dando la canción A la programadora ¿Cuál canción? ¿Cómo se llevaba la canción? Por sus cubidos los encontraron Y yo estoy aquí teniendo Por sus cubidos los... ¿Compa, qué canta esta canción? No, compa, ya lo chingaron Le dice Pucaba este cabrón ¿Cómo no te la comieron los marranos? Estaban chiquitos Si le fuera bien Le hubiera hecho bien, compadre Aquí los de Estados Unidos Porque este guachi He hecho perder la sal Directiva americana, compadre No, compa, pero si no fuera por esta gente, compadre No es show, no es show No es show, compadre No es show, compadre Ustedes no hay show, compadre La mera neta Si bien payaso, compadre Que gusta fallecer con nosotros Mi mayor anhelo Mi mayor anhelo, compadre Dice La pidió su vieja, compadre No, no No digo riasta, chica Así me gusta Así me gusta Y dice Para su amorcito, su prietito Dice El locutor más perrón El de la voz de Ángel Dice Y sí Que la tiene bien chiquita Ajá, sí Porque a Estados Unidos no fue Le faltaba, le faltaba así Pero bien chiquita Ahora, compadre La esposa para usted Dice Para creer que así lo quiere Ya no va a dar la guacha Ese es el amor Fiera Frijas, tía Así No me ayudo Por ti Se está muriendo Mi corazón Mi corazón Ya no aguanta más Y hoy quiere Decírtelo ¿Cómo? ¿Cómo? Es que te quiere Es tan grande Y el amor que te tiene Se quiere entregar En cuerpo, amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor Enero Por siempre Quiero ser Quiero ser El amor El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Ser de ti Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor Enero